Seguimos acá en Startupearla, estamos ahora con Rubén de Reveal, Reveal es como el Stripe de Latinoamérica. ¿Querés contar primero quién sos, qué hacés y en qué consiste la solución que ofrecen? Dale, Alan, muchas gracias por tener esta oportunidad de estar hoy acá. Yo soy Rubén Mayer, soy Head of Tech de Reveal. Nosotros en Reveal básicamente lo que hacemos es procesamiento de pago. Y como decís vos, lo que estamos buscando hacer es el Stripe de Latinoamérica. Increíble, un desafío gigante. ¿Podés compartir un poco de la historia detrás de Reveal y cómo llegaron a convertirse en una empresa de renombre en la industria de pagos? Dale. Reveal nace más o menos hace cinco años, bajo la visión de nuestro founder, Nahuel Candia, de simplificar los pagos en Latinoamérica. Yo me sumé dos años después, más o menos, cuando el equipo no superaba a los cuatro integrantes. Increíble, era de cero. Sí, sí, éramos muy pocos. Y desde entonces fui viviendo distintas etapas donde el producto siempre fue creciendo y evolucionando a ser un World Class Product. Un hito muy relevante, digamos, en nuestro crecimiento fue el ingreso a Y Combinator en mediados de fines de 2021, en el batch de invierno de 2022. Y desde entonces es que tenemos muy claro que lo que buscamos es lograr ese... Real, la oportunidad es grande y es en serio. Ok, hablando de Reveal y lo que están haciendo ustedes, ¿cómo impactaron en la experiencia de los clientes y el crecimiento de Reveal? Bueno, Reveal Gateway fue un gran avance tanto para nosotros como para nuestros clientes. Entonces, principalmente lo que logramos con eso fue generar una mayor transparencia y estructura de los costos, optimizar los tiempos de onboarding de nuevos clientes y, sobre todo, reducir ese tiempo de puesta productiva del cliente desde que se registra en la plataforma. Los onboardings de las startups son importantes, ¿no? Como para poder tener un cliente más rápido. Sí, totalmente. Y creo que esto también lo que generó es una mayor confianza, una mayor tasa de aprobación también en términos generales sobre las transacciones que tenemos al día. Ok, hablando de... O sea, el tema pasar a la paga tiene un factor muy importante que es el tema seguridad, ¿no? O sea, es justo donde está la plata de la gente, de las empresas y demás. ¿Qué medidas toman ustedes para garantizar la seguridad en las transacciones que tienen? Bueno, el tema de seguridad es nuestro principal foco de atención. Nosotros, digamos, sometemos a la plataforma constantemente auditorías y regulaciones en términos generales. Estamos certificados bajo los estándares que establece PCI DSDS de nivel 1. Tremendo. Sí, sí. Y gran parte de todo esto lo logramos mediante un producto que creamos internamente, al que llamamos Blue Box. Y, de hecho, es un proyecto open source, o sea, está abierto a toda la comunidad. Que básicamente lo que hace es, toma los datos de la tarjeta, los tokeniza, y los entrega a nuestros microservicios internamente para que puedan tratar sin datos sensibles. Increíble. No, perdón. Sí, sí, sí. Quería como agregar el increíble. Sí, sí, sí. Y gran parte de eso lo logramos delegando, digamos, mucha responsabilidad en servicios de Amazon que cumplen con estos estándares, ¿no? Sí. Hablando de los servicios de Amazon y de la seguridad, te quería preguntar, o sea, en las startups necesitas como innovar constantemente. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas que están siguiendo de cerca y cómo están planeando incorporarlas? Bueno, yo creo que hay un hecho muy claro en el mundo de la tecnología, que es la inteligencia artificial, hoy está revolucionándolo. Nosotros, desde que, digamos, explotó OpenIA con GPT, empezamos a implementarlo internamente y tratar de legar lo máximo posible en inteligencia artificial las tareas rutinarias. Hoy en día sabemos que también eso no queda solamente de puertas adentro, sino que también estamos constantemente pensando y reinventando cómo podemos aplicar esto en el producto para beneficiar a nuestros usuarios y clientes. Uli, por darte un ejemplo, nosotros en lo último que estamos trabajando es en generar una plataforma a la cual le podés hacer consultas técnicas mucho más elaboradas, recibir una respuesta mucho más interesante y profundizada. Y todo esto gracias a alimentar a esa inteligencia artificial con la base de conocimientos que básicamente son la documentación técnica, los artículos de soporte interno, externos y demás de la empresa. Eso es clave y la verdad que usted, conozco más o menos de cerca la historia de Naui y de Revil, es difícil emprender, levantar la ronda, equivocarse. ¿Qué consejos o lecciones aprendieron en el viaje de hacer una startup que le quieran compartir a gente quizás que quiere meterse en emprender, que lo ve quizás muy color de rosa y que es lindo y la verdad que es bastante complejo? ¿Hay algo que le quieras contar a futuros emprendedores? Bueno, yo creo que algo muy importante es mantenerse siempre enfocados en generar soluciones que estén pensadas desde el punto de vista del cliente y sobre todo, junto a esto, es algo muy importante mantener ese aprendizaje continuo, esa milla extra que uno siempre quiere entregar en términos generales y centrarse concretamente en ofrecer un producto de calidad. Y poder hacer foco con las startups, a veces querés hacer 50 cosas al mismo tiempo. Tal cual, muchas veces terminás divagando en otras tareas y hay como que siempre volver a cuáles son tus objetivos claves. La última que tengo para hacerte y ya dejamos que viene en otras entrevistas es, digamos, en pocas palabras, ¿por qué las empresas o la gente tendría que elegir Revil? Bueno, Revil es la mejor solución de pago hoy en LATAM para empresas de servicios digitales que estén justamente necesitando una solución y delegar esta responsabilidad. Bueno, algo que es importante también es nosotros lo que ofrecemos es una solución muy integral que tiene mucha abarcación y está muy pensada para servicios digitales. Espectacular. La verdad que muchas gracias por estar acá, por haber apoyado este espacio. Anaúe me dijo desde el día cero que quería estar cuando dijimos, che, vamos a armar esto que no sabíamos ni lo que íbamos a hacer. Y desde el día cero me bancó, sé que lo bancan también, así que gracias por haber venido. Sé que son cinco minutos y hacer un viaje y valoro mucho el esfuerzo de haber venido hasta acá. Gracias a vos, Alan. Gracias al staff también por hacer esto posible. Creo que está muy buena esta oportunidad dentro de NERDEAR este evento para poder darle visibilidad a empresas que están en constante crecimiento y mostrarles el talento que hay en LATAM. Espectacular. Muchísimas gracias. Gracias.